Estos rostros, nombres o voces resultan familiares para el público. Y por su consagrada labor a los medios de comunicación, 28 profesionales de la radio y televisión fueron merecedores de la condición artista de mérito. Este año el acto habitual no fue posible, sin embargo, desde casa el reconocimiento también tiene valor. Entregarlo en el seno de la casa donde uno vive con la familia, que es la que siempre más se ha sacrificado para que uno pueda desarrollar tantos años de carrera, es muy importante. Como elemento singular, la distinción de este 2020 fue otorgada a las periodistas del sistema informativo Gladys Rubio, Loli Esteves y Julia Mirabal, quien considera a los periodistas artistas de todos los días. Estas mujeres tienen una valiosa trayectoria en el periodismo y han contribuido a la formación de nuevas generaciones. La televisión necesita de muchos, a esos muchos también es que haga reconocimiento, a los editores, a los camarógrafos. Es una profesión, necesita de muchas personas. Nosotros somos de los que no podemos parar. Los médicos nunca paran, los de servicios comunales nunca paran. Y nosotros pertenecemos a ese equipo de trabajadores que no pueden detenerse nunca. Además, fueron premiados actores, el profesor Manuel Calviño y 14 profesionales de la radio. Entre ellos, Félix León Guzmán, locutor de Radio Taíno. José Rodríguez, locutor de Radio Bayamo. Aurora Nápoles, locutora y directora de programas de Radio Guaymaro. Justino Díaz y Juan Carlos García, directores de programas de Radio Cadena Habana y Radio Progreso, respectivamente. Y Alberto Luberta, director de la radio y la televisión. Hombres y mujeres que se distinguen por su sentido de la responsabilidad y la ética. También, como parte de la conmemoración por el aniversario del ICRD, se entregó el premio Pequeña Pantalla a Irma Shelton, quien ya cuenta con la distinción artista de mérito. Ingresar a hacer periodismo te permite conocer nuevos compañeros, hacer nuevas amistades y adentrarnos en un mundo que desconocíamos, que te llama a hacerlo cada día mejor y a crecerse. Es el ICRD, ya con 58 años de creado, el espacio donde confluyen numerosos artistas con el objetivo común de tratar de enamorar a las audiencias desde la profesionalidad. Aunque mucho falta por cambiar, cada día intentamos parecernos más a nuestras realidades. Lisbeth Penning Matos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.